Mírame aquí sentada, ve que no pasa nada, mira como no duele el estar sin ti Mírame hoy calmada, como si no extrañara el calor de tu cuerpo que aún lo siento en mí Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Pero el corazón no me quiere creer Mírame ilusionada, levantando mis alas, intentando olvidarte con un nuevo amor Mírame hoy mimada, por alguien que me ama, pero el destino se ríe otra vez de mí Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Pero el corazón no me quiere creer Digo que no te necesito, digo que te olvidé Mírame hoy mimada, por alguien que me ama, pero el destino se ríe otra vez de mí Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Mírame hoy mimada, por alguien que me ama, pero el destino se ríe otra vez de mí Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que no te necesito, digo que te olvidé Digo que te olvidé, pero el corazón no me quiere creer Digo que no te necesito, digo que te olvidé Gracias por ver el video.